Mira, la verdad, si lo hice, pero lo hice siempre y cuando, digo que no haya este hostigamiento. Aquí en mi casa, inclusive pueden entrar, pueden ver, aquí no hay ningún, nadie más que mis nietos, ni mi esposa, ni mi servidor. Tienen que, en un momento y listo, oye, no, denos paz, denos un tantito chance, ¿no? Señor, también en este momento se da el rumor de que se está mudando. Si, no es rumor. No es rumor, es la realidad. Si, estamos mudando a tus tierras, pero me voy a estar regresando. Es por toda esta situación, Antonio. Si, 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 ¿no? Y por respeto también al nuevo gobernador, ¿no? Que no piense que estoy aquí haciéndole. No, es por respeto. Oye, y todas estas rumores, especulaciones, todo lo que ocurre, este... ¿Cómo...? ¿Qué análisis hace usted, Antonio? ¿Por qué han estado en la palestra? Lo que tú me dices, lo que tú me dices, rumor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En una palestra prácticamente pública los han puesto, ¿no? A Tony Macías, incluso, más allá, ¿no? A la familia. Fíjate que yo pienso que no es nada más. O sea, yo... En cuanto vi la situación, yo no tengo nada que ver. Yo les digo que no tengo nada que ver. Que nada político ni mucho menos. Yo lo único que estoy haciendo es tomando la debida situación de respeto. No, 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 no tengo nada que ocultar. Inclusive, todos los aparos se me han conseguido. ¿Sabe dónde está su lleno? ¿Mande? ¿Sabe dónde está su lleno, no? ¿Sabe qué? ¿Dónde está su lleno? No, mi hija de mi alma. Ay, mi amor. No, no sé. Oiga, sus empresas, todo el trabajo que ha hecho en Coatzacoalcos, lo va a seguir manejando. Sí, claro. ¿Por qué no? Son 44 años. Son 44 años de estar aquí. Esta casa tiene 35 años. No, 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 no. A ver. Yo soy chepaneco. Y voy a Chiapas. Donde pienso estar un poco más tranquilo. Pienso. Pienso estar allá. Pero no 44 años de estar acá. No es una... No es de la... Así de la... Nada más de que... Ya... Ahora ya es rico y ahora no es rico. O sea, no es eso. O sea... En el 2000... En el 2009, el 31 de diciembre del 2009, me saqué la lotería. Ya está. Y está todo escrito. Está todo... Y tengo forma de garantizar todo lo que hay. Además de esta denuncia que ustedes presentaron... No es denuncia. Esta solicitud que ustedes hicieron de que se retire la policía de su domicilio. ¿Qué otras acciones va a tomar? Bueno... Yo las que voy a... Las cuatro... Son precisamente... Seguir en la parte jurídica. Cuando... Y protegiéndome. No adelantar. Y todo esto. Don Tony... Ya nada más por último. Por mi parte... Pues ya... El ex gobernador Padres... Pues se entregó a las autoridades. ¿Le pediría lo mismo a... No sé. No, no. A ver... En ese sentido... No sé... Ni de padres. No me interesa absolutamente nada. No puedo... Ni opinar. Ni estoy... Como dijera yo... Pienso yo para estar opinando. Como viene la situación política. No sé. ¿Ha habido hostigamiento hacia su... Familia? A su persona? Mira... ¿Cuál es el hostigamiento? Pues que estén aquí... La gente... Constantemente. Si sales... Te van... Pero yo también entiendo que es parte de su trabajo. Ellos tienen que hacer su trabajo. Ante esta situación de que ellos no se quisieron acreditar ayer... Y que tampoco presentaron algún oficio de comisión... Ellos están en la facultad de asesor. Ya el juez decidirá que le va a decir. No. No. No.